Ha ganado Boca, Gonza 2 a 1. Merecido festejo para los chicos de Boca, quedan más punteros que nunca. Nosotros tenemos que irnos rapidito, pero antes lógicamente le mostramos las emociones que tuvo este encuentro. Fíjense, va a aparecer Javier Saralegui, recibiendo detrás de la mitad de la cancha. Mira primero a su izquierda, no tiene pase. Mira a la derecha, no tiene pase más. Y le pega de esta manera el volante derecho de Boca para abrir el marcador con este tremendo brazo. Así Boca empezaba a armar una victoria a lo Riquelme justamente. Ya en el complemento Panicelli que la aguanta, la baja para Alfonso, Alfonso para atrás. Le queda Gallardo, Gallardo remata el rebote en Aranda, aparece Panicelli, define sin ningún tipo de trabas. Para casi de cara en bola encontrarse con el gol del empate. Que hasta aquí parecía lógico que quedaba más adecuado a lo que había sido el partido. Pero poquitos minutos después llega esta jugada. El tiro libre en la jugada preparada. Boca pone un grupito de jugadores a la derecha y un grupito de jugadores a la izquierda. Esto me parece que le juega una mala pasada a Leo Díaz intentando intuir hacia dónde iba a ir el centro. Que nunca fue centro. Que terminó siendo remate al arco. Se le coló por arriba al arquero de River. Y este gol fue el que desata todo este festejo recontra merecido del equipo de Mariano Errón. Que vino el Monumental, otra vez hizo pata ancha. Cuando se hablan de jornadas inolvidables. Seguramente esta para los hinchas de Boca. Para los jugadores, perdón, de Boca en la reserva será una de ellas. No siempre se le gana a River. Mucho menos en el Estadio Monumental. Además para alejarlo completamente de la pelea del equipo millonario. Y ser más puntero que nunca.